uno de los últimos comentarios que recibí aquí en el canal de un usuario alejandro tabela quien le mando un gran abrazo un fuerte saludo me recomendó una distro una distro que se llama lilly dog y que yo sinceramente no conocía para nada y eso que muchas veces yo siempre busco hago búsquedas como por ejemplo distros con basadas en devia con openbox o distros basadas en arch con openbox o con algún otro gestor de ventana saben que mi favorito es openbox y él me recomienda lilly dog yo la verdad no recuerdo haberla visto nunca no haber escuchado nunca de esa distro por el nombre me sonaba que estaba basada en pupi linux o alguna cosa así pero me llevé una enorme sorpresa porque está basada en debian estable y con el gestor de ventanas openbox así que hoy en la garza resistente vamos a mirar a lilly dog geneo linux vamos con la intro y empecemos hola qué tal amigos de la garza resistente soy francisco galasso un enorme enorme placer saludarlos y como les decía en la intro hoy tenemos a lilly dog basada en debian y tiene algo muy interesante ya está lanzando versiones basadas en bookworm o debian 12 si es decir es un desarrollo que se encuentra muy activo quizás más activo que otras distros basadas en debian con el mismo concepto de tener openbox como por ejemplo bunsen labs porque ya están trabajando y ya está lanzando versiones de lilly dog con o basadas en debian 12 hoy vamos a hacer un vídeo revisión y al mismo tiempo no sé como algo así como reacción porque yo no la vi nunca antes solamente vi lo que encontré en la web con en su página oficial y después estuve viendo a la página de github del desarrollador de hecho voy a descargarme varias de las cosas que tiene como temas y scripts que están muy buenos este así que vamos a mirar vamos a tratar de ver las dos versiones porque me parece un poco injusto ver por ejemplo la versión basada en debian 12 que está en todavía release candidate es decir no está en una versión final con lo cual si encuentro algún problema me parece injusto mostrarlo o evidenciarlo así que quiero ver la última versión basada en debian 11 que esa debe estar estable estable me imagino súper recontra sólida y vamos a pegarle una mirada también a la versión que sacó con debian 12 así que primero vamos a la página web y de ahí arrancamos con las máquinas virtuales bien acá estamos en su página web una página web muy muy bonita muy bien diseñada su logo es una patita de cachorrito lily dog y dice que es una versión optimizada de open box con debian como base si debian esté estable no tiene algunas capturas de pantalla se ve que hizo un muy buen trabajo con lo que es la customización de open box lo cual se agradece siempre está bueno además sirve para sacar ideas nuevas y para uno ni tuñar su escritorio en función de estas ideas que va tomando de estas distros bueno nos dice bueno acerca de lily dog usa el instalador de debian perfecto súper fácil rápido está enfocado a la experiencia de usuario tiene 21 temas 21 temas ya instalados para que uno elija muy bien debe tener configurado en los repositorios backports y los repositorios por ejemplo de virtual box y steam porque dice que ya está listo para instalarse podemos directamente cambiar los temas desde el panel tiene tres versiones es mejor dicho tiene versiones para arquitecturas a m de 64 32 bits y una versión minimal muy bien bueno está muy bien la página el desarrollador huelgo digamos el alias del desarrolladores slick mason así que estuve viendo su github también tan está muy bien tiene muchísimo muchísimo trabajo está listo por lo que uno va viendo así que genial vamos a ir a descarga nos lleva a su página en sars source force y aquí dice que bueno tiene soporte para 32 bits para 64 bits y a su vez hay tres tipos de isos si hay una hizo que es la full según lo que dice acá que tiene más o menos 1300 paquetes y viene con como auto de voz lista para que uno empiece a usarla hay una versión minimal que tiene todo lo que tiene la versión full pero no los paquetes es digamos básicos y digamos uno llega y tiene que instalar lo que uno quiera esa es la versión que hasta ahora me gusta y después está la versión bear dog y que es una versión digamos recortada de lilly dog que dice que permite a los usuarios elegir la mayoría de lo que quiere acá sugiere que esta versión es para personas con un conocimiento general sobre gene u linux así que lo que yo hice fue para probar la versión basada en devian 11 bajarme la opción bear dog es decir para que yo haga todo lo que yo necesite y para darle una mirada una simplemente una ojeada me bajé la versión de bookworm que la versión bookworm no ofrecía las opciones parece ser que es la full porque es además 1.8 gigas pesa el imaginizo así que vamos a arrancar con bear dog bien ya estamos en la pantalla de inicio de lilly dog vamos a empezar directamente me voy al instalador directamente y esto lo voy a pasar súper rápido porque ya todo el mundo conoce cómo es el instalador de debia bien bien corto corto un cachito iba a pasar rápido detalle importantísimo me da elegir zonas horarias solamente de eeuu eso es bastante raro nunca me salió así que vamos a voy a volver atrás a ver si voy primero voy a elegir el lenguaje si español es súper raro y después le voy a decir la ubicación seleccionó la ubicación y también supuestamente fijará fijará mi zona horaria pero me cuando avance no me pidió esto y me mandó directamente elegir la zona horaria de eeuu es un poco extraño después lo avisa ojo lo dice y dice si no está tu zona horaria acá anda atrás elegí de nuevo tu ubicación y ya me permitió elegir que estoy en argentina y aparentemente detectó a la zona horaria vamos a verlo cuando después que instalemos el sistema bien la instalación ha finalizado vamos a reiniciar bien 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 que tenemos en la versión verde acá lo lo dijo te estaría bueno que lo dijera en la página no es decir que cuando uno instala verde lo que va a tener es un sistema sin entorno gráfico si es decir acá directamente manda a la terminal no sean está cargado me parece open box por lo que dice acá pero hay que iniciarlo manualmente desde la consola mejor dicho desde la tti de acuerdo vamos a hacerle caso vamos a mostrar la versión minimal entonces es la que digamos yo recomendaría a ver si es un usuario completamente nuevo vamos con la full así ya tiene básicamente más paquetes y más cosas instaladas si son de los que quieren tener un entorno de escritorio liviano y con base de bien pero instalar los paquetes que ustedes quieran vamos vayan con la minimal y si son usuarios más avanzados bueno podría ser esta a ver dog si ok vamos a lo guiarnos y ahora vamos a arrancar el entorno gráfico a esta bueno que nos avisa que esta es la versión para que nosotros instalemos todos inclusive hay que instalar un gestor de de entorno digamos de un gestor de bienvenida un light dm o puede ser un slim así que muy bien vamos a ver vamos a ver esto que acá dice comenzar y acá bien acá nos va a ayudar nos va a ir llevando para customizar el sistema y tiene un el tono del tema gtk me gusta ese gris con azul está muy bueno vamos a poner la contraseña bueno vamos a entrar en un modo interactivo para customizar este esta versión de lily dog que se llama bear dog vamos a primero nos pregunta si queremos actualizar el sistema ahí nos pregunta si queremos agregar el gestor de login light dm le vamos a poner que si con solo apretar la tecla yes o sea la y ya no hace falta apretar enter lo manda derecho dice instalar jg menu para reemplazar el menú de openbox tradicional bueno a mí me gusta jg menu vamos a ponerlo instalar dance para las el demonio de notificaciones me gusta dance vamos a darle que si que es un script muy completito está muy bueno esto instalar con que con configuraciones customizadas vamos a ponerle que si salgamos a poner todo el show pero está bueno porque permite elegir hay mucha gente que quizás no usa con que entonces le puede poner que no está está genial es más dice instalar pico y habilitar las transparencias al inicio o sea que ya se encarga de cargar todo en el archivo auto start de ustedes saben para lo que no saben hay un vídeo que tengo de cómo configurar openbox se le sugiero que pasen y lo vean pero openbox se maneja con un archivito de texto que lo lee al arrancar el sistema y uno le va indicando qué cosas quiere que se vayan ejecutando al inicio si acá lo hace todo en forma automática completa está muy muy bueno esto vamos a decirle que sí por supuesto que estoy en una máquina virtual y posiblemente el compositor no sé si irá a trabajar mucho porque no hay una tarjeta de vídeo ni nada de eso dice agregar los instaladores de lilly dog para una facilidad de uso no sé qué serán los instaladores de lilly supongo que serán accesos directos para instalar programas vamos a ponerle que sí así de paso vemos de qué se trata quitar crypt setup y los paquetes relacionados no sé qué será eso vamos a ponerle que no no sé qué es y instalar el repositorio backports sí claro que sí o sea hace todo fácil esto está muy bueno este script bueno esperemos que instale está instalando otro kernel un kernel más nuevo está instalando el 6.1 está muy bueno si quieren tener un debian 11 ligerito con openbox y con un kernel un poco más actualizado esto lo hace automáticamente bueno muy bien ya lo instaló y también vamos a pedir que actualice lo que nos está preguntando es si actualizamos en función de que ya hemos agregado el repositorio backports le vamos a decir que sí y vamos a tener este un sistema con paquetes más nuevos y después nos pregunta que si luego que se instaló el idm y el kernel nos pide reiniciar le vamos a decir que sí por supuesto y ahí estamos arrancando un splash de group con el perrito me gusta muy bueno y ahí está arrancando ven con el kernel 6.1 qué maravilla qué maravilla está distro hasta ahora ahí va a entrar al idm como ven sí y además un lady en ya customizado no es el like ni en puro y duro y tengo la únicamente openbox de acuerdo vamos a iniciar sesión hay que poner la contraseña y acá hemos entrado a bear dog que no viene peladito no tiene nada este menú es el menú quiero creer de openbox o hay muchas cosas para mirar acá que bueno vamos a ir despacio primero vamos a ir a cambiar la resolución a ver dónde estará configuración vamos a ir a cambiar la configuración a la operación pantalla vamos vamos bueno qué bueno que está esto ah no maneja nitrogén el wallpaper o si a ver ah no lo maneja fe está bien está muy bien es una otra alternativa bueno vamos a empezar a mirar que nos encontramos acá un escritorio muy limpio obviamente vamos después vamos a cambiar este wallpaper y un panel que este panel supongo que es tinto se instinto que tiene un pequeño script acá que permite cambiar por ejemplo el formato del reloj que se esconda que se expanda ya cuestiones digamos de tinto que en lugar de hacerlo editando el archivo de texto lo podemos hacer directamente desde acá súper rápido está muy bueno esto estas cositas son cositas que aportan a alguien que quiere usar open box porque tiene un equipo muy viejito y por ahí no quiere estar entrando a editar archivos de texto estas cosas ayudan y mucho y está muy bueno acá tenemos un applet para salir sí tenemos el calendario que está raro que le pongan esto se configura para que no aparezca digamos en la decoración de ventanas eso se configura acá está puesto así es extraño tenemos acá un botón más que será para agregar a no es un gestor de actualización acá están las opciones que les mostré recién de tinto un applet de sonido que es pnmixer saben por qué sé que es pnmixer porque pnmixer tiene un bug un errorcito que hace que se superponga al panel este eso le pasa a pnmixer y a esta vez es pnmixer y tenemos el applet de red muy bien acá tenemos un quick settings o sea para pero es para para digamos customizar jg menu open box sonido con que sea todo como un digamos un acceso a parar para customizar rápidamente las cosas por ejemplo wallpapers está solamente este y no hay más habría que configurar para que vaya a buscar otros bueno lo paso lo hemos acomodado para que vaya a buscar otros wallpapers a otra carpeta otro directorio ajuste del sistema abre el gestor de ajustes de xfc que es un clásico más que nada hay ciertas cosas que las gestionan software del entorno de xfc está bien por ejemplo la apariencia solamente trae el tema arcadia y el tema broad water que es como la versión oscura y la versión clara me quedo con el arcadia no tiene más temas esto porque la versión verde debe venir así este porque en el github del desarrollador vi un montón de temas un montón de iconos y cosas así que bueno vamos a cerrar acá con que a ver que tenemos un club un reloj hito ahí está información completa a ver me gusta 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 ahí está bajito las frases vamos a sacarla los accesos tenemos el reloj hito pero con los accesos está buenísimo si queremos vamos sacando no sea por ejemplo quiero sacar el reloj o el full info y saco así saco así me quedo con los accesos el reloj mundial tenemos la hora de distintos distintas ciudades en el mundo qué bueno que está esto bueno podemos ir cambiando el formato del reloj entonces cambia y demás la transparencia si le podemos poner acá qué porcentaje de transparencia qué fantástico muy fácil esto es el color el color de background del con quino y si queremos matarlo o reiniciarlo yo por lo pronto voy a quedarme con el word pro que lo vamos a sacar me voy a quedar con 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 no es full info y el reloj y esto lo saco y aceptamos y listo nos quedó con que sonido notificaciones de sonido lo vamos a apagar no me gusta of ok esto que ven acá es dance vamos a ir a configuraciones de open box y nos abre el gestor de configuración vamos a dejar el tema que tiene porque aparte está muy lindo no me desagrada lo clásico para configurar open box ya que dice instalar son instaladores no sé qué será a ver audio y vídeo bueno un ex un acceso para instalar software ahora limitado es decir una selección que hace el desarrollador por ejemplo yo acá instalaría audacity de todo esto y nada más no las otras opciones que yo usaría no no están pero bueno no importa juegos ya vienen para instalar steam instalar minecraft a mi hijo le puede interesar esto internet disco google earth brave browser chromium firefox a ver no trae ningún vamos a los programas a no trae nada pero nada haber navegado web no tiene es decir viene pelado pelado y está bueno acá uno va eligiendo lo que quiere yo por lo pronto voy a instalar firefox se abre la terminal y nos pregunta que vamos a nos dice apretar enter y empieza la instalación de firefox o sea no trae nada bueno vamos a instalar firefox y acá tenemos para instalar thunder vigiar y vivaldi libre wolf chromium brave varias opciones vamos a poner ok acá mientras sigue instalando en kernels tenemos para instalar mil está muy bueno esto el tenemos para elegir por ejemplo el kernel licorix kernels and mod esto está muy muy interesante oficina a b word geani vamos a instalar geani claramente porque si hay que editar en openbox hay que editar mucho archivo de texto y no hay nada mejor que geani bueno podemos instalar hoplin una excelente aplicación libre office full o instalar lo que necesitemos como puede ser calc y writer por ejemplo vamos a ver así el sistema podemos bueno añadir backports que ya lo hicimos nosotros a esto en la recién en la instalación o podemos instalar polibar ya está bueno está muy bueno para quien no le guste tintu le puede instalar polibar que es muy lindo también utilidades bueno soporte para bluetooth e instalar el creador de discos usb echar e instalar los drivers en nvidia e instalar pc man fm no sé si trae algún gestor de archivos bueno si ya me lo puso a pc man ahí está tengo pc man f m que es un hermoso y rápido y los ligerito gestor de archivos nos podemos instalar pipe wire desde acá vamos a instalar pipe wire instalar sinaptic vamos a instalar sinaptic también no vamos a esto no lo vamos a hacer acá y menos en una máquina virtual bueno sin áptico va de cabeza y después cualquier otro programa que necesitemos ya lo instalamos desde ahí esto es una selección de unos cuantos programitas no muchos bien acá aceptamos y acá tenemos para jugar con el jg menu por ejemplo el tema queremos que acá nos pregunta si queremos que se parezca a gtk o a open box porque a veces uno puede tener un tema open box y un tema gtk distinto en este caso creo que lo mismo con lo cual vamos a darle que se parezca a gtk ok y listo y cambio así y si le ponemos a open box ok y está igual si buscan igual de los mismos temas y queremos que qué iconos queremos que nos muestre bueno tenemos estos instalados con lo cual vamos a poner new mix circle le damos ok me dice que no están instalados los iconos new mix está bien bueno no se lo dejemos con ya está genome ok todo esto se puede cambiar más adelante uno puede instalar temas por instalar iconos pueden hacer lo que uno quiera entonces este botoncito que tiene este acceso a todas estas aplicaciones que están muy pero muy muy bueno este botoncito para minimizar todo está bueno porque ustedes saben que en tinto no existe un botón de mostrar el escritorio no hay que es lo que yo hago yo no directamente le pongo un atajo de teclado entonces aprieto en mi caso en la tecla super más la letra de de escritorio de desktop en inglés esto se hago súper de y lo que hace es minimizar me todas las ventanas acá seguramente se lo pusieron con un pequeño icono y esto que no sé qué es hot corners on hot corners off o sea esquinas caliente que no sé a miren acá hay un programita que debe estar ejecutando por ejemplo acá me abrió el gestor de archivos llevando lo cierro y llego acá y me lo abre está configurado así no me acuerdo es un programita chiquitito un script que logra eso a ver si tengo algo a los costados no a ver en esta esquina tampoco no pasa nada acá no pasa nada y acá no no pasa nada ya solamente está configurado esto que seguramente hay un archivito de texto no me acuerdo qué programita creo que es skip y xd creo si no me falla la memoria muy bien 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 bueno acá tenemos el jg menu tuneado al igual que el menú original de open box recuerden que jg menu también acepta tuberías y ese tipo de cosas que está muy bueno tenemos un acceso directo a la terminal veamos si tenemos htop instalado no está ok bien bueno según htop estamos ocupando 397 megas nada uso el procesador nada nada impresionante bueno está su patita está basado en debian bullseye o versión 11 con el kernel 6.1 súper nuevo súper nuevo 919 paquetes no tienen nada usabas muy bien perfecto open box tema arcadia la verdad memoria 404 megas o sea esto es está muy muy interesante esto claramente obviamente no podemos ver absolutamente nada acá porque no tiene ningún programa ustedes tienen que instalar lo que necesitan qué es esto a ver de quick grab para bueno hacer esto es un acceso directo a las carpetas que requieren permiten permisos de su administrador el emojiani mousepad bueno mousepad lo podríamos eliminar porque yo ya la inteligente giani que es mucho más potente a ver acá podemos directamente activar o desactivar pico si las hot corners son 10 son digamos pequeños activadores un un este golpe no es lo que está haciendo es el como les puedo explicar la imagen o el color de del tinto eso es lo que está cambiando no va lo que me hace es activarme esto fast flip que no sé qué es lo que hace es cambiar cada acá le puedo indicar si que me cambie el wallpaper cada determinada un determinado periodo de tiempo de tiempo y decirle en qué en el directorio tengo los wallpapers si acá hubo shuffles no voy a tener porque ustedes vieron recién que había un solo wallpaper pero están tan bueno están estas cositas qué más tenemos bueno los menú de jg menu que ya lo vimos los temas de jg menu opciones de tintu y ahí lo que mostré también al comienzo mouse finder que será mouse finder para encontrar el mouse no sé no 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 sé qué es esto sinceramente vamos a seguir auto login touchpad a ver funciona el touchpad así funciona perfectamente funciona perfectamente y tiene acá también el x kill si uno presiona x kill el digamos el cursor se va a convertir como en una cruz y uno elige una ventana que quizás está no está respondiendo y con eso la mata de una y después tenemos utilidades tenemos ya viene con g partes bueno está interesante digamos instalar extras ahí está el programa de instalación que vimos recién configuración open box wallpapers en las opciones de tintu quiero ver una cosita dice battery low pero la batería está cargada que raro esto es raro quiero ver una cosita quiero ver que ejecuta para salir el ld logout que es un fork de bl logout que es el que utiliza bunsen labs y que es digamos es un pequeño script básicamente tiene varios 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 script con comandos por ejemplo si esto que es el botoncito para actualizar qué interesante que está está distro ahí está muy bien me gusta me gusta se puede tuñar esto se puede cambiar con por completo con esta herramienta cambian por completo todo lo que es el panel no trae otras configuraciones pero no es necesario pueden descargarse configuraciones de internet y a su vez modificarlas así se permite hacer un montón de cosas este y la verdad ahí está el mouse finder mire se activó el puntito qué cosa rara bueno vamos a sacar esto porque no me gusta mouse finder off ahí está pero qué interesante ya esto así como está arrancó el sistema me guió a hacer todo lo que yo quería hacerle está súper limpio súper limpio y lo que tengo que hacer ahora directamente si quiero es entrar sinaptic instalar y poner lo que yo necesito y se acabó y funciona sale andando muy muy interesante esta distro la verdad al nivel de bunsen labs al nivel de las grandes distros basadas en debian con openbox así que vamos a terminar esta partecita y vamos a ver un breve vistazo muy cortito a la versión de lily dog pero basada en debian 12 bueno aquí estamos con el instalador de lily dog en su versión 12 vemos que han hecho un cambio en el tema ahora el tema tiene unos tonos verdes y vamos a a pasar rápidamente esto porque el instalador no ha cambiado así que volvemos cuando estemos en el escritorio bien tuvimos el mismo inconveniente que tuvimos recién que nos manda directamente a la zona horaria de los eeuu con lo cual voy a tener que ir para atrás y buscar acá vamos a empezar de nuevo elegir mi idioma y acá sí me permite elegir el país en el que estoy eso es un me imagino un bug del instalador muy bien danst está tuneado como ven el tema recuerdan que recién aparecían las notificaciones con unas letras verdes muy estándar bueno ahora está todo tuneado de acuerdo al tema de escritorio una pantallita de bienvenida que nos agradece por instalar lily dog y bueno tiene la misma pantallita de inicio que vimos o esa digamos script de customización que vimos en el la imagen hizo anterior lo vamos a hacer esto estamos esto se agradece siempre esto es buenísimo vamos a dice antes de proceder vamos a actualizar todos los paquetes exactamente igual que en el caso de recién y mientras hace esto lo que voy a hacer es cambiar la pantalla en un cambio con respecto a la imagen que vimos recién que él el soft para cambiar digamos el programita gráfico para cambiar la resolución en la versión anterior usaba el de x fc y acá está usando el de l x d cambio menor no 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 afecta y listo nos pregunta queremos instalar los backports sí claro que sí vamos a actualizar ahora con el backports activado acá nos pregunta si si en el caso que tuviéramos otro sistema operativo instalado directamente lo que hace con el os prover es actualizar el grupo así que bueno le vamos a poner que sí y ahí está en este caso no hay otro sistema operativo instalado acá dice instalar y sencram cli para buscar firmware si no sé qué es y sencram esa herramienta no la conocía acabo de descubrir algo nuevo está muy bueno vamos a poner que sí bien y acá nos pide reiniciar vamos a decir que sí y vamos de nuevo a arrancar lilidog bien aquí ya nos cargó el conki con los accesos directos el panel sigue siendo más o menos lo mismo más o menos porque acá veo que hay algunos otros otras cosillas que no tenía la anterior tenemos el script para salir el bl logout o en este caso el ld logout tenemos el calendario también con la barra de botones digamos de la ventana esto era para actualizar el sistema las opciones de tintu si queremos que se esconda etcétera lo que mostramos recién el mixer que sigue siendo pn mixer hasta que no hay ningún cambio el panel tintu muy finito muy chiquitito ocupa muy poco espacio molesta muy poco el panel esto se puede configurar por supuesto y acá dice izquierda menú de lugares derecha menú de recientes a ver si aprieto con el clic derecho perdón primero con el izquierdo tenemos lugares y con el botón derecho bueno no tenemos archivos recientes entonces no hay nada está muy buena esta pequeña utilidad vamos a cambiar el tema no 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 esto es lo mismo acceso directo para ir tuneando los wallpapers las transparencias el color de la terminal etcétera si vamos a ver si acá hay más wallpapers sigue siendo fe el que gestiona los wallpapers y acá si hay más temas yo prefiero nitrogén me parece mucho más lindo que fe pero fe cumple su función que gestiona el wallpaper bueno tiene fotos tomadas con una muy buena calidad esto me hace acordar a windows xp o no que opinan ustedes igual está rara la foto porque el horizonte está al medio prácticamente y en fotografía el horizonte se coloca en los cuartos o sea por acá o si no por acá arriba bueno las reglas están hechas para romperlas a veces tienen la resolución de las imágenes es impecable muy bonitas me gustan los fondos que tienen me gustan los fondos fotográficos bueno vamos a poner algo verde porque el tema que viene por defecto es verde así que puede ser o este o puede ser la hojita voy a dejar la hojita porque está muy buena la foto listo qué más tenemos acá bueno la transparencia si la que viene por defecto poca mucha muchísima vamos a ponerle algo en término medio ahí está ok bueno todo lo que ya vimos recién el conki lo vamos a cambiar vamos a poner el reloj y full info a viene cambia en distinto vamos a sacar full info mire ya viene tuñadito el reloj de este el conki digamos de este de este de esta versión vamos a cerrar qué es esto a para cambiar si queremos tonos oscuros o no a ver vamos a abrir tuner a viene con tuner y no con pc man fm otro cambio viene con tuner y esto es para cambiar si queremos tema oscuro o tema claro con el botón izquierdo y con el derecho hace lo mismo muy bien esto es para minimizar todo y acá tenemos esto que no sé qué es es como lo manda manda en la ventana a este sector de la pantalla ahí vamos a abrir la terminal y si tocamos acá la pone en cascada toda junta ahí arriba eso no sé para qué lo hacen vamos a abrir un firefox se va a abrir más grande y vamos a hacer ahí tac y lo mando ahí bueno no 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 sé bien qué función puede llegar a tener porque de última si fuera un pseudo tiling lo tendría que colocar acá la otra colocarla acá y eso pero bueno detalles habrá quien le sirva a mí no yo no le encuentro mucha utilidad eso pero bueno está digo es una demostración de todas las cosas que se pueden hacer con este tipo de ejercicio de gestores de ventanas este para activar las ventanas en digamos en los hot corners o la activación en las esquinas a ver qué pasa si se abre tuner igual que recién recién abría PCMAN FM ahora abre tuner y esto que no sé qué es es el menú que recién no lo tenía y con el botón derecho se abre esto que son un acceso de a las aplicaciones como en una pantalla como en una ventana dentro de una ventana bueno mucho no me gusta yo sigo con el clásico cascadita que es esto es jgmenu bien vamos quiero ver una cosita terminal a ver si ya trae htop si 454 megas claramente un poquito más que la de recién porque no se olviden que la de recién no tenía nada instalado no había casi demonios en segundo plano acá ya hay muchas más cosas está más preparada esta distro como para ser usada out of the box el uso del procesador sigue siendo nada nada es un espectáculo vamos a poner a ver si tiene el neo-fetch tiene el kernel 6.1 igual que el de debian 12 si está basada en debian 12 como bien leen acá tiene 1311 paquetes no tiene ningún paquete a través de flat pack ni nada de eso son todos paquetes dev tenemos bueno a ver toma más herramientas de xfce claramente porque está usando la terminal de xfce y tuner como vimos recién es decir que cambiaron algunas herramientas de que digamos como pc man fm y demás y le pusieron más herramientas de xfce botón derecho saben que abren el menú en cualquier lugar del escritorio detalle estético tiene las esquinas redondeadas y esto es gracias a picom a la configuración que le hicieron a picom que ya por lo que veo viene bastante configurado tenemos un acceso directo al terminal a firefox a tuner tenemos la misma el mismo acceso a estas quick graph que se llama si acá le podemos cambiar tenemos acceso a los temas podemos cambiar el tema del grupo tema de openbox así nos manda derecho a las carpetas donde tenemos los temas fuentes iconos temas para gian y para la terminal de xfce acá hay unos scripts de lilidoc para por ejemplo entrar y modificar algo si queremos es decir el sistema está pensado para si un usuario que no tiene mucho conocimiento lo puede usar si lo puedo usar y también tiene herramientas como para que un usuario más avanzado pueda modificar modificando algún archivo de texto y demás bueno acá tenemos los botones para digamos encender o apagar con que esto que es gami no sé qué es para controlar la temperatura de la pantalla si está muy bien la temperatura ustedes vieron que por ejemplo uno hay sistemas operativos que uno por ejemplo automáticamente le pone acá para que de día tenga más brillo de noche le da más a los azules y ese tipo de cosas jg menu acá elegimos que queremos que tema queremos calculo que acá los temas están instalados así que vamos a poner por ejemplo circle dark y no están igual que recién no estaban pero bueno no importa el touchpad hot corners bueno todo lo mismo que vimos recién en mouse finder todo todo igual sí utilidades bueno ya viene con varias utilidades por ejemplo para hacer capturas de pantalla el h top el jardín transmisión bueno viene con varias cositas wallpaper maker no sé qué será esto para que haga van a dibujar un wallpaper en función de este digamos seguramente tomando como referencia el color del tema por ejemplo a ver vamos a poner que tenga un gradiente de y le decimos acá hay había que aplicar cuatro veces y no sé qué hizo o yo hice algo mal no sé herramienta innecesaria pero bueno está ahí que más que más bueno para actualizar el sistema ahí está ahí lo creo ahí creo el wallpaper que yo según los colores que yo le apunte bien ya tiene y partes ya trae synaptic ya trae un montón de cosas y está el programita para instalar los extras que vimos recién sí bueno vamos a volver a el wallpaper que teníamos que estaba más lindo que es este ahí está configuración wallpapers temas rápidos dices a ver auto temas qué será esto no ah miren hago clic y me cambia todo me imagino que pasa por ahí por ejemplo vamos a ir a nordic darker ahí está ahí está a ver abramos tuner ahí está nordic darker muy lindo los temas l para las ventanas el tema gtk también está muy bueno qué bueno que está esto acá podemos cambiar directamente por separado por ejemplo el tamaño de la fuente el wallpaper del group los iconos o sea lo hacemos por separado o lo hacemos desde acá a ver qué otro tenemos slate también oscuro taupe oscuro blade que es el que tiene que con el que venía arcadia que es el que tenía antes el azul night shade es decir que le va cambiando el color de foco el color de resaltado digamos tenemos denim cobalto river drácula que es como más moradito tiene una transparencia que el piccom está configurado para tener transparencia en el fondo de las aplicaciones como ven dragon dragon que es más oscuro forge dark tiene un montón de temas donde en realidad el tema no cambia lo que cambia es el color de acento aduaita adobe adobe más amarronado mulberry bueno blanco bright blanco light grey glaciar el aduaita clásico el coger bueno a mí me gustan los temas más oscuros y voy a dejar este que está tan bueno los temas esta herramienta está muy muy interesante muy interesante que más tenemos bueno tenemos para gestionar la gestión de energía los ajustes de tintu veamos si en tintu tiene más temas bueno no no trae solamente el de ellos otra vez me informa de battery low que raro y vamos a ver qué programas trae porque esta versión es full así que si como verán bueno trae herramientas de xfc como catfish para configurar la interfaz de light dm tiene calculadora tiene bueno este viene más completo si tiene el libre office una herramienta de backup visor de imágenes ya trae el giani en gráficos ya trae un visor de imágenes un visor de documentos seguramente visor de documentos será el de mate o no es el de genome es el de genome en internet ya trae instalado firefox ya trae transmisión a ver lector de correo me parece que no trae no no trae eso hay que instalarlo multimedia a ver que trae el mpb y el reproductor de música praga para que es un reproductor bastante interesante y es súper livianito y es bonito me hace acordar a ritmox pero es más mucho más liviano también tiene bueno menos funciones por supuesto oficina libre office solamente trae writer instalado si yo abro el start center y quiero instalar y quiero usar calc no voy a poder ven que está como sombreado solamente está writer 7.4 de libre office es una versión sumamente actual y bueno no trae mucho más configuración bueno tenemos todas las configuraciones de estas son las de xfc y más algunas cositas digamos como puede ser el los wallpaper que lo maneja fe y todas esas cosas y en sistema bueno trae obviamente mucha pero mucha más muchas más utilidades estoy sorprendido con esta distro con este desarrollador le tengo que mandar una gran felicitación porque es un gran trabajo este a la altura de Bunsen Labs y todo eso así que bueno como era una mirada rápida vamos a ir apagando y vamos a las conclusiones y al cierre del video bien amigos esto fue lilly dog la versión súper recortada basada en devian 11 y una pequeñita mirada a lo que es la nueva versión que no está en versión final es una rc4 así que este basada en devian 12 interesantísimo interesantísimo la verdad me gusta me gusta esta distro me gusta el trabajo que están haciendo y me gusta como le aportan cosas escriben scripts y le hacen un montón de cositas para ofrecerle al usuario facilidad para hacer ciertas cosas usuarios avanzados seguramente no le van a dar bolilla a todas estas herramientas prefieren por ahí abrir un archivo de texto o desde la terminal abrir nano y editar directamente los archivos de configuración pero se puede y si uno no tiene ganas de hacer eso y quiere algo rápido y fácil o no tiene por ahí todavía el conocimiento directamente usa estos scripts se abre la pantallita le cambia la transparencia le cambia el tema le cambia los colores tema claro tema oscuro lo tuneo a mi gusto de forma rápida sencilla y el sistema responde el sistema funciona nada de lo que he ejecutado me ha tirado un error nada de lo que he intentado hacer me ha dicho me ha tirado un bug nada todo funciona perfecto todo funciona perfecto así que la verdad sorprendido gracias al usuario que me recomendó esta distro es una distro para tenerla muy en cuenta además por lo que veo el desarrollo es mucho más avanzado mucho más rápido y veloz que por ejemplo Bunsen Labs que es una de mis distros favoritas Bunsen Labs que es el mismo concepto así Debian Estable más Openbox Bunsen Labs tiene sus propias herramientas quizás por ejemplo el gestor de temas blog pero no tiene otras que si tiene LilyDog que me gusta de LilyDog que ya están trabajando en la versión 12 Bunsen Labs seguramente también pero hasta ahora no lanzó nada y siempre se caracterizó por ser más lenta en los lanzamientos en cambio LilyDog veo que va más al día la verdad muy recomendable esta distro muy recomendable no puedo entender que no la haya tenido yo en mi cabeza no la haya conocido siempre estoy buscando cosas con Openbox y la verdad me gusta y me parece superior a Mabox que está basada en Manjaro me parece superior a varias que he visto en el ecosistema Openbox así que amigos esto fue el video de hoy espero que les haya gustado espero que si tienen algún equipito viejo que revivir esta es una opción más que interesante y bueno si la probaron díganme en los comentarios cómo les va mi experiencia fue impecable la verdad muy contento con esta distro ya saben por favor no cuesta nada suscríbanse denle a la campanita así les avisa cuando saco nuevos videos si quieren colaborar con el canal ahí en la descripción del video les dejo los enlaces y como siempre les digo les mando un fuerte fuerte abrazo acá de corazón desde Salta Argentina para todos para todo el mundo fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video chau